El cocinero pues no heRL peinado porque no me dio tiempo en poner la chancla y el bañador voy a la playa había subido la mare ¡Esú! ¿Vas a pasar? ¡Esú! había subido la mare y concluido para ella ¡Esú! Y la encontré porque estaba la paellera agarrada, entrometida entre las piedras de Chipiona, del faro. Y cuando entro en el restaurante me ve, el cocinero con una paellera y a veces la ve de paellera. ¡Azobate! ¡Azobate! ¡Viva donde llega el agua! ¡Llegaba el agua del restaurante! ¡Azobate! ¡Había subido la barrea! ¡Azobate! ¡Azobate! ¡Ay, qué hace ahora! ¡Con los dos sacos de arroz! ¡Ay, llama, llama para Sevilla! ¡Llama a Sevilla! ¡Que traigo un país! ¡Yo me lo he hecho! ¡Ay, yo tengo millones de dólares! ¡Ahí! ¡EL cocinero! Nos vea, a Sevilla. Y al último que cuando ya salió la vida entre reglas, estamos llorando. Me cobró el tío la... Me cobró a 500 veces. Y ya no fui más. Me fui andando con los amarillos hasta hoy. Eso. Me mandó por la noche. Había bajado la paja del agua y por la mañana había subido. Cualquiera estaba ubicada en la paja de grado. Algo mío está en el barco ese del petróleo. En el Prestige. En el Petriense. Y ya no tomé más la cocina. Ya aborrecí la cocina. Ay, ay, ay. No cobré nada. Me dieron el dinero del bote. ¿Había mucho dinero en el bote? Lo que me echaba y el dinero de lo que gané. Me cobraron 20 paelleras. A 500 calas, pues, ¿viste lo que me llevé yo para Sevilla? Ay, ya aborrecí la playa. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, ya aborrecí la playa. Ay, hemos llorado los dos. Ya estás. Es uno para tanto, ¿vivo? Así yo no quiero arroz. No quiero arroz ni en China, vamos. Ay, 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 ay.